¿Qué es lo que más me gustaría llamarlo una dieta? A mí me gustaría más que llamarlo una dieta, para mí es un plan de renovación, ¿no? Es un reto de 21 días, que más que un reto para que sea algo circunstancial, algo solamente temporal, lo que pretende es ayudarnos a cambiar ciertos hábitos. La intención es que durante 21 días se puedan llevar a cabo una serie de nuevos hábitos que os permitan a lo largo de 21, 43 y 72 días, que sería como el máximo del reto, para que podáis integrar una nueva naturaleza en vosotros, ¿no? Volver a los hábitos realmente saludables que nos permitan estar acorde con todo el potencial humano que somos, como vivir con muchísima más energía vital, creatividad y desde luego aprovechar más la vida. Bueno, alimentación consciente en un primer lugar requiere consciencia y por tanto tener consciencia de lo que estoy comiendo nos invita a ver cómo se elabora, de qué forma me afecta, de qué forma se integra en mí, si realmente me siento llena de vida después de eso, con energía. Porque muchas veces comemos de forma demasiado automatizada, demasiado quizás prefabricada y no nos estamos dando cuenta de que estamos desnutridos realmente, ¿no? Entonces, por ahí, lo que sería una alimentación consciente requiere de tomar cierta conciencia de los hábitos alimentarios que tenemos y de lo que vamos a ingerir, que no requiere hacer ahora un MasterChef, ni requiere tampoco hacer una formación de macrobiótica, que sería maravilloso, pero no está accesible a todo el mundo, ¿no? Entonces, para mí, también que se le llama por ahí la alimentación de la nueva era, es ir hacia alimentos que nos aporten vida, que son receptores, pues, de la energía solar y de la energía vibracional de la tierra y del medio ambiente natural, ¿no? Eso, por lo pronto, es para empezar. De hecho, si quieres, te digo, para mí hay tres tipos de alimentación, si no cuatro, ¿no? Si me tengo toda esta comida basura y falta de nutrientes, para mí, el primer tipo de alimentación sería la de primera calidad, que es la alimentación del medio ambiente, la solar y la de la tierra. Ahora hablo, quizá, de los tres tipos de energía, ¿no? El segundo tipo de alimentación, que es de segunda calidad, es la alimentación a través de las plantas, que las plantas se alimentan de la primera, ¿no? De la energía medioambiental, solar y de la tierra. Y en tercer lugar estaría alimentarnos de animales, que son los que se alimentan de la segunda. Nosotros, como humanos, nos alimentamos de los animales, o sea, de tercera calidad, y nos alimentamos de la segunda calidad. Y vamos a poner una cuarta no calidad, que sería esa alimentación de baja vibración, de precocinados, de falta de nutrientes, artificial y adictiva. El ser humano, en nuestra biología, igual que la del resto de los seres vivos, estamos en sincronía con la inteligencia natural universal. Es decir, somos receptores de energía cósmica, digamos, que es la cósmica universal, es la que proviene tanto del sol, de las estrellas, también somos receptores de la energía telúrica, que es la que nos llega a través del electromagnetismo de la tierra, y luego la del medioambiente, que también es electromagnética, que tiene que ver con el entorno natural, como también, por desgracia, nos alimentamos de una forma tóxica de los medioambientes artificiales que creamos en torno a la tecnología, como también la que creamos en torno a los ambientes psicomocionales. El ser humano tiene la capacidad, la capacidad intrínseca, de crear energía propia gracias a su psicoemocional. Por ejemplo, cuando estamos enamorados, apasionados por lo que hacemos, cuando disfrutamos de lo que somos, cuando amamos incondicionalmente, realmente hay una energía interna que combustiona y que nos da una energía extra que no proviene ni de lo que como, ni del medioambiente, ni de las otras dos energías. Por tanto, tenemos energías cósmicas, telúricas, electromagnéticas, el medioambiente natural, por resumirlas. Luego tenemos la que creamos nosotros internamente, que también es electromagnética, que es el poder interno que nosotros tenemos, es un potencial brutal como humanidad que tenemos. Y luego tenemos una energía de muy baja calidad en la alimentación, además de muy baja calidad, que proviene de los electromagnetismos artificiales y de los ambientes psicoemocionales tóxicos que nos acabamos haciendo adictos a ellos, porque llevo una vida vacía existencialmente, cuando llevo a cabo actividades que realmente me hagan sentir pleno, enamorado, en amor y en potencial, acabo siendo adicto a tener que alimentarme necesariamente de afuera, de esa segunda, tercera y de esa cuarta no calidad. Sin embargo, esa primera calidad, medioambiental, solar y de la Tierra, también está disponible para nosotros. Y también hay técnicas y fórmulas magistrales que nos permiten recibirla. Que no es quizá, no está hecha nuestra biología para que sean las únicas energías, porque las tres necesitan un procesado interno y luego se convierte en energía de combustión para nosotros, pero igualmente la comida que comemos e ingerimos también tenemos que procesarla para convertirla en la energía que necesitamos. Por tanto, realmente creo que hay mucha más energía y alimentos de calidad disponibles para nosotros que no estamos utilizando ni aprovechando. Por ejemplo, en países nórdicos, donde la cantidad de luz solar que se recibe en las ciudades, la humanidad tiende hacia la depresión y hacia estados vibracionales muy bajos. Y hay un alto índice de suicidios, un alto índice de depresión especialmente, y tiene que ver con la falta de sol. Nosotros somos seres vivos y por tanto necesitamos tanto el movimiento, que nos da la energía en conexión con la tierra, necesitamos estar al aire libre, que nos da la conexión con el electromagnetismo de la naturaleza, de los árboles, de las plantas. Bien sabemos que si los árboles no tendríamos el oxígeno necesario, por tanto esa piel que envuelve el planeta de naturaleza, para nosotros es una forma de nutrición, es una forma de alimentarnos también. Y luego por otro lado, el sol, que no habría naturaleza sobre la tierra sin el sol. Si nos miramos desde esa perspectiva y nosotros somos seres vivos, pues podemos darnos cuenta de que nosotros tenemos que recibir de los tres tipos. Si nos pasamos el día sentados en un sofá o en una silla trabajando, si nuestro estado medioambiental es continuamente, la de estar en ambientes cargados de electromagnetismo, como de artificiosos, de radio, televisión, de la radiación del ordenador, ambientes sobrecargados de las ciudades, etc., etc., me puedo dar cuenta que no estoy recibiendo y que además lo que recibo del medioambiente y de todas partes a mí me está desnutriendo y me está matando, me está haciendo daño y por lo pronto me está enfermando. Entonces la primera técnica, sin ir mucho más lejos y sin entrar en un desarrollo del prana siquiera, sería pasar tiempo al aire libre, en la naturaleza, tomar el sol, que no sea solamente para las vacaciones de verano, que no sea solamente para la playa, que no sea para cuando me puedo permitir unas vacaciones comerciales, sino en el día a día. Se requieren pequeñas dosis, baños de sol, baños de bosque, que se le llaman también, esa conexión con la naturaleza ya nos carga positivamente de energía, como también nos ioniza, que para la salud se requieren iones negativos, a menos de que negativo no es negativo, como por ejemplo mismamente una cascada, cuando estamos frente a una cascada de agua o en el océano, en el entorno, en el electromagnetismo, se carga de iones negativos que son beneficiosos para la salud, como por ejemplo una lámpara de sal en casa. Al calentarse la sal en el ambiente, se carga de iones negativos que repelen los positivos que tienen que ver con los electromagnetismos. Entonces, sin ir al prana y sin ir a una necesidad de tener que requerir ninguna técnica milenaria, que realmente son legado de muchas humanidades, es este primer impacto de disfrutar el medio ambiente, de salir a respirar, de salir de las cajas en las que estamos de hormigón y de permitirnos baños de sol, baños de naturaleza y recordar que somos naturaleza y recordar que los ambientes cargados de electromagnetismo artificiales nos están restando vida. Es como decía, porque los alimentos que tienen los tres tipos de energía tienen la capacidad de repeler las bajas vibraciones, tienen el poder vibracional de no verse afectado por el electromagnetismo artificial que hemos creado y además no se ven afectados tampoco por los químicos que le acaban desconfigurando su principio molecular y por supuesto no son transgénicos. Te voy a decir, todo lo que no son y lo que es es fácil de sacar. Los alimentos vivos son directamente naturaleza, frutos secos, semillas, verduras que realmente nos invitan a sentir que estamos al menos tomando alimentación de segunda calidad. Cierto que a lo mejor la primera no la manejamos todavía, pero al menos de segunda calidad porque de tercera no deja de ser energía de tercer nivel ya de procesado que viene muerta y nosotros además la procesamos. O sea que hay un cuarto procesado de la energía de alta calidad, que es la natural universal. En la forma de alimentarnos es donde yo haría más hincapié porque realmente estamos sometidos por una forma de alimentarnos por este nuevo orden social y el costumbrismo que se nos viene imponiendo desde hace 300 años o más que nos está o sometiendo de alguna forma o obligando a crear eventos siempre en torno a la comida, a comer con exceso, a hacer una mezcla sin fin de cosas que luego en el estómago es una bomba de relojería, a tener gran cantidad de comida almacenada en casa por la sensación de escasez que nos ha metido en la cabeza para poder jugar a este juego de la economía. También la que nos lleva a una tendencia de acumular como forma de vida a un consumo exacerbado, como a la acumulación psicoemocional que lleva de la historia personal y este ego parasitario que al final nos obliga a tener que encajar en lugar de ocupar nuestro propio lugar en el mundo y de definirlo nosotros mismos. Esta forma de consumo por ansiedad o por adicción psicoemocional es la que estamos con nuestra historia personal. Y luego también se nos domestica a comer por modas, se nos domestica a no escuchar nuestro propio cuerpo para ver si realmente quiere o no quiere algo. No estamos conectados con la inteligencia natural que tiene nuestra biología que nos dice por aquí sí, por aquí no, más esto, menos lo otro. Que nos manda información a nuestro consciente para decirnos me está faltando hierro o necesito más de aquello. Mostrándote una comida. Si tenemos la comida llena de artificios en lugar de comida natural pues realmente vamos por impulsos adictivos, por impulsos psicoemocionales. Tenemos una alimentación consumista que nada tiene que ver con nuestro consumo natural. Y luego por último decir que además los alimentos son exportados, que no son locales, que se nos ha olvidado comer la idiosincrasia del alimento que está en el sitio. Es que somos lo que comemos y somos del lugar de donde nacemos porque somos parte del entorno natural. Entonces esta mezcla de poner de moda de repente un alimento y que todo el mundo lo tenga que comer empieza a crear muchos problemas de alergias, de intolerancias y de mutaciones genéticas. Porque si no hay consciencia en lo que hacemos ¿cómo vamos a conectar con un sonido interno que nos lleva hacia una dirección u otra? Cuando tenemos una mente parlante que continuamente está dándonos un discurso de por qué es mejor comer aquello o comer lo otro que si la moda ahora del tal es mejor que el cual. No tiene nada que ver con eso. Realmente es mucho más sencilla y no por eso no disfruta, sino que esa voz interna te va a llevar hacia el disfrute de los sentidos y hacia el placer de comer como hacia el placer de vivir. Porque realmente la inteligencia humana que somos es una forma de conectarnos con este yo superior de la humanidad que somos. La mente superior que nos permite mirarnos con una perspectiva y que nos da una información muy valiosa para poder vivir de una forma muy eficiente. Entonces por ahí para el que quiera empezar a escucharse lanzaría la idea de la kinesiología. La kinesiología aplicada que nos permite más allá de un péndulo, más allá de la radiestesia o de la randomancia, nos permite conectar con el propio cuerpo para que nos diga sí o no a algo. Porque funciona por coherencia. Es decir, aquello que está en coherencia conmigo me equilibra y me fortalece y aquello que está en coherencia conmigo me debilita y me aporta o me sustrae longitud. Entonces, utilizando el cuerpo me permite decir sí y si es sí el cuerpo me va a llevar al equilibrio, a la armonización y a la fuerza interna y cuando es que no noto la debilidad en la pregunta como en la propia respuesta y así el cuerpo empieza a comunicarse y nos damos cuenta de que hay una conciencia corporal más allá de la mente goica. Bien, en el grupo de los animales hablamos que la energía se ha procesado por tercera vez, ¿no? No es directa de las tres fuentes de energía de las que disponemos como seres vivos, no es de segunda instancia que es comerla de las plantas y es de tercera instancia que es que el animal ha procesado la energía y la tiene en su carne ya procesada igual que nosotros y entonces matamos al animal y nos lo comemos muerto para poder tomar la energía, ¿no? en esa cuarta instancia y hacer una digestión. Entonces, creo que no estamos tomando bien las... no estamos tomando correctamente las referencias sobre el pasado porque nos han contado un pasado que es mucho más interesante para llevarnos como... como... como animales también hacia la compra y hacia el comer no los unos a los otros, ¿no? no deja de ser un comercio. Entonces, bien, los animales, ¿qué te voy a decir? Pues si ya tenemos que alimentarnos por tercera la falta de nutrientes es voraje. Además de que esos animales no son ni animales, ¿no? Es decir, están creados artificialmente la mayoría de ellos muchos tipos también de clonaciones y de manipulaciones genéticas para que igual que el tomate queremos que salga precioso, queremos que un animal nos dé 500 toneladas de comida, ¿no? Entonces, lo llenamos de esteroides y de vacunas y de químicos y después de ahí sacamos los filetes con los que vamos a comer. Entonces, no es ni siquiera carne de tercer orden, ¿vale? De tercera calidad, es de cuarta calidad o de quinta. Realmente, si procesáramos y creáramos carne artificial en un laboratorio sería de mejor calidad incluso que lo que estamos tomando ahora mismo. Entonces, más allá de que hemos hablado de que el ser humano come por psicoemocional también, se alimenta del electromagnetismo del ambiente y propio que es capaz de generar, también se dice y se puede demostrar por otras vertientes como masa remoto y otros tantos, que el propio animal si ha sufrido y se le ha tratado como se le ha tratado, eso deja una impronta energética de bajas vibraciones en lo que nos estamos comiendo. Entonces, eso de que ver al ser humano actual, ¿no? Corriendo en una rueda de hámster detrás de las zanahorias con una mochila llena de patatas, entonces, el pasado y el futuro inexistente nos lleva a correr en exceso hacia ninguna parte. Entonces, no dejamos de ser los mismos animales que nos estamos comiendo porque somos los que comemos, ¿no? Y nos encontramos ante un sistema industrial y comercial pro muerte que nos mantiene drogodependientes y adictos a los mismos químicos que le han metido a los animales, más los aditivos artificiosos y lo más detestable de la industria actual es que nos meten la escoria de la industria que no tienen forma de cómo procesar esos residuos como el flúor y otras tantas regalitos que nos tienen, ¿no? Entonces, nos están matando de muchas formas con la alimentación artificial que tenemos por delante y comer un animal nos han metido grandes historias de que son necesarios. No nos vamos a meter en documentales animalistas porque realmente que le apetezca realmente saber qué es lo que está pasando detrás, qué es el filete, como lo estoy comiendo, tiene muchos documentales en internet muy valiosos con un contenido existencial muy potente que creo que te permite cambiar rápidamente la dirección de tu vida. Pero sin ir más lejos, simplemente hay muchos ejemplos relevantes como la marca Kellogg's. La marca Kellogg's que salió en el siglo pasado fue cuando empezó la industrialización que los cereales empezaron a no ser integrales. Cuando cambiaron los cereales para dejar de ser integrales porque salían más productivos a la hora de crear el pan, pan que ha sido uno de los alimentos por excelencia que ha permitido al ser humano a ser quien es en este momento como las tres cereales más importantes, el trigo, el maíz y el arroz, digámoslo así, sitúa esos tres que todo ser humano lo tiene en su código genético como la fórmula natural que le ha permitido sobrevivir y ser una especie única que ha trascendido generaciones y generaciones y realmente periodos de nuestro planeta increíbles. Bueno, pues en el momento que cogieron el cereal integral y le quitaron para poder hacer pan más barato la gente no solo se desnutrió se le empezaron grandes malformaciones se les caían los dientes y el pelo se quedaban empezaron a matar a la población porque era más económico y luego regalaban el pan que sobraba lo tiraban y la gente que además se estaba muriendo de eso no tenía otra cosa que comer. Finalmente Kelo sacó un remedio que es volver a usar el cereal integral y de ahí ahora comemos cereales que venden en caja ahora llenos de azúcar pero que en aquel momento Kelo trajo la solución volver a lo que ya estaba bien de esta misma forma todo lo que estamos comiendo transgénicos y las semillas modificadas por Monsanto entre tanto están haciéndonos que comamos realmente artificial y veremos los resultados a largo plazo que ya se están viendo pero desde luego no nos van a permitir que veamos los resultados ahora cuando ya realmente hayamos sacado partido económico por eso el tercer nivel de alimentación no es tercero es mentira es cuarto o quinto y ya no es ni siquiera calidad ya es no calidad y artificial te estoy metiendo si lo quieres ver con un ejemplo muy fácil y similar mira te estoy metiendo al titrán en todo lo que comes ¿qué tal? ¿te sienta bien? ¿crees que te va a mejorar tu sistema inmune? ¿te va a dar calidad de vida? ¿te va a acercar al potencial humano que tienes? ¿realmente te va a desarrollar con una nueva humanidad que es el siguiente estadio de la evolución? no no está hecha la alimentación para eso como te he dicho es escoria de la industria y una manera de convertir un animal en 500 una manera de sacar el máximo partido y una manera de convertirnos en los consumistas de todas las porquerías que se van inventando que le llaman alimentación del cuarto simplemente hablo de que es una nueva industria que se dedica a comercializar a hacernos consumidores desde que nacemos a convertirnos en super seismic que le llaman a huesos y con problemas de todo tipo y de enfermedades para poder derivarnos a la industria sanitaria que es otro gran mercado del que sacar dinero entonces realmente solamente nos mantienen drogodependientes del psicoemocional incluso del químico que generan esos alimentos si hay procesados que sean sensatos pues debe de haberlos pero el mínimo en el momento que viene acompañado de la EEEE ya te puedo decir que ahí no hay nada que ahí no hay nutrientes y que por mucho que un químico en mi cuerpo sea capaz de generar algo que yo no puedo eso es lo mismo que tomarme una pastilla milagrosa que nos dan ahora que nos hace dependientes de la pastilla para que mi cuerpo y mi organismo sea capaz de generar algo por sí mismo más eso más que todo lleva azúcar que es el gran invento del siglo XX de la industrialización que a día de hoy todavía está aquí así han conquistado todos los estómagos y han globalizado una tendencia social a la necesidad de que todo lleve a azúcar de edulcorar la vida y de ser tan superficiales como lo que comemos todos los venenos blancos y el flúor y otros tantos no son escoria de la fábrica te lo explico de otra manera imagínate escoria de la fábrica significa que las fábricas para llevar a cabo su producción generan una cantidad generan una cantidad de residuos tan grandes que no saben qué hacer con ello y que contaminan tanto el medio ambiente que destruirían el planeta muy poco tiempo pero si nos hacen drogo dependientes tenemos que consumirlo digerirlo nosotros y así es mucho más fácil ¿en qué consiste ese reto? para mí es un reto de 21 días para comenzar la alimentación consciente para entrar en un nuevo modo de ver la alimentación y de comer mira los beneficios principales nos llenamos de vida tenemos muchísima más energía vital aprovechamos más las horas del día descansamos profundamente tenemos sueños más reparadores nos vaciamos del exceso tanto de volumen como de peso y regeneramos los órganos y las células del cuerpo estos son los beneficios de comer de la alimentación consciente ¿vale? para mí son nuevos hábitos para una alimentación de la nueva era vamos a llamarlo así debería ser la alimentación natural que el sentido común y la inteligencia humana que somos nos lleven esa dirección pero como hemos perdido esa dirección voy a dar unos unos hábitos que ayudan ¿de acuerdo? que sería reducir la cantidad de ingesta progresivamente porque si el cuerpo está acumulando peso es que no necesita tanto es fácil llegar a esa conclusión luego reducir el número de comidas al día porque es que el cuerpo realmente no necesita ni comer tanto y requiere de descansar para revitalizarse y regenerarse porque si no estamos en procesos digestivos 24 horas si comemos 5 veces al día estamos 24 horas realizando un proceso digestivo ¿cuándo descansa el cuerpo? ¿cuándo descansan los órganos? es súper relevante y súper importante luego reducir la ingesta de comida artificial e ir introduciendo lo que serían alimentos vivos sanos ecológicos y criados en entornos naturales ¿de acuerdo? no es lo mismo un huevo de gallina de granja que un huevo de edificio industrializado con millones de gallinas una encima de otra hay una gran diferencia entre un huevo y otro como hay una gran diferencia sobre la calidad de la carne si es que todavía me alimento de la tercera calidad de energía ¿no? luego reducir el porcentaje de hidratos de carbono y de azúcares ¿de acuerdo? los alimentos de segunda calidad de segunda calidad son las verduras las frutas y demás las naturales son las que deberían de estar entre el 80 y el 90% de nuestra ingesta en el día a día ¿de acuerdo? y luego comer despacio que favorece tanto la nutrición intracelular como reduce el requerimiento energético para las digestiones tenemos que tener en cuenta que estos pequeños hábitos todavía no nos obligan a tener que comer nada en concreto ni nos ni hace ahora que estemos en contra de los comercios son hábitos que realmente cualquier persona puede llegar a cabo ¿de acuerdo? vamos a empezar por ahí eso es alimentación consciente entonces recomendaciones si retenemos volumen en el cuerpo es que nos está pidiendo sacar el agua estancada que tenemos en el cuerpo y que empecemos a ingerir agua de buena calidad es decir necesitamos beber más agua para eliminar lo que tenemos retenido luego si tenemos retenemos peso el cuerpo está comiendo de más está comiendo de más está comiendo más veces de las que necesita está comiendo de baja calidad nutritiva y por eso lo está reteniendo y los alimentos le están faltando tanto vitalidad como energía y por eso estamos buscando comer más ¿no? entonces no es que sea malo comer mucho lo que sí que es malo es comer además mucho y de baja calidad ¿no? cuando podemos sustituirlos por super alimentos y por alimentos que nos llenan de vida ¿vale? y una vez que nuestro alimento aunque tengas que comer mucho al principio porque realmente tienes hambre se nutre y se llena de nutrientes luego empieza él solo a reducir la cantidad que comes entonces más vale que si tienes mucha hambre comas mucho pero bueno y luego lo bueno como te va nutriendo y llenando te va dando cada vez te va pidiendo cada vez menos exigiendo menos ¿no? luego hacer posible comer dos veces al día y separada por máximo de ocho horas este ayuno que le llaman 16-8 nos permite descansar el organismo revitalizarlo sin hacer un desayuno por ejemplo fuerte cargado de nutrientes y una cena que puede ser fuerte pero temprana que nos permita al menos seis horas hasta que nos acostemos entre cuatro y seis horas el cuerpo después de siete días alimentándose así con este ayuno de 16-8 se acaba acostumbrando en siete días 14-21 se acostumbra porque es un hábito maravilloso porque realmente la regeneración de los órganos te invita a que lo sigas haciendo porque te estás equilibrando y armonizando hacia la vida y luego te empiezas a no consumir porque sí llegas a un lugar y aunque haya un evento tu cuerpo te dice pues hasta aquí es que no necesito comer más luego muchas frutas semillas frutos secos superalimentos los smoothies de los que habla Arion fue una propuesta que yo le estaba haciendo de esas dos comidas diarias que voy a poner este ejemplo yo por la mañana me hago un buen batido cargado de nutrientes que llevan fruta llevan verduras lleva algún cereal llevan frutos secos puede llevar también algún tipo de grasa como por ejemplo el aceite de coco algún tipo de dulce que podría ser miel o algún similar y luego bien ese batido cargado de nutrientes que se le puede llenar se le puede aportar agua o se le puede aportar algún tipo de leche vegetal o bebida vegetal mejor dicho pues es un gran superalimento para por la mañana ¿no? eso a lo mejor dos buenos vasos tiene uno hasta la cena y cuando cena que es temprano para mí antes de la nochecera una buena cena pues tiene las dos comidas del día el cuerpo realmente empieza a quitarse todo lo que tiene todo lo que retiene a tener más energía a dormir intensivamente y a reparar a realmente a tener la mente más despejada más conexión con tu cuerpo y nos permite utilizar toda la sabiduría ancestral de la humanidad más allá de los anuncios estereotipados de lo que tienes que comer ¿no? y luego recordar esto comer despacio y beber agua entre horas utilizar el poder de las plantas como un té que es muy maravilloso o las especias que permiten realmente aportes sistemáticos de plantas medicinales que son maravillosas y luego la más importante que si el electromagnetismo humano nos permite crear energía propia tenemos que aprovechar esa creación de energía propia ¿no? con el placer de vivir el placer de comer el placer de estar en entornos naturales y del amor incondicional todo ese placer interno de ser amor dar amor me permite vivir en un estado vibracional que llena que colma que realmente te hace crear energía propia pensemos que cuando conectamos con el cuerpo lo primero que te va a pasar es que el cuerpo te pide el agua por sí mismo voy a poner un ejemplo imagínate que en un día normal yo tomo cuatro vasos de agua repartidos ¿verdad? tengo mi dos botellas mi botella de litro y la lleno más o menos dos veces al día pero yo la reparto durante todo el día no me obligo a tomarme un vaso de agua ¿no? yo me la lleno y voy tomándola conforme el cuerpo me lo va pidiendo también según mi actividad bueno es lo mismo un día que realmente te ha tocado estar más descansado en casa que hay veces que el requerimiento de agua podría ser un litro porque también nos tomamos agua con la comida los propios alimentos tienen agua el té o el café también tiene agua el almudio de por la mañana que hemos puesto este ejemplo también entonces realmente el agua va a depender un poco de nuestro requerimiento pero en torno a un litro o dos sería maravilloso también tenemos que tener en cuenta que también depende de cómo la persona acumula si la persona tiene volumen acumulado le viene bien tomar mucha agua al principio para poder hacer esta transmutación este cambio de agua estancada a agua vitalizada y eso es importante porque hay veces que las personas no toman agua porque pasan el día tomando cerveza coca cola café y eso bien no es agua sí que forma parte de tomar líquidos pero no es agua entonces hay que tener en cuenta de que el agua es un potencial maravilloso que no hay carencia en el planeta por más que no quieran vender esa idea y que y que y que es una de las alimentos más sanos de los que disponemos además de ser un elemental de la naturaleza por un lado se le llama ayuno intermitente porque parece que las personas después de haberlo hecho van a volver otra vez a sus hábitos nocivos de alimentación lo cual para mí no es un ayuno intermitente para mí tampoco se llama ayuno y le llamo ayuno porque se ha generalizado el nombre para mí es un hábito eficiente de vida que es comer en 16 descansar 16 y comer dentro de 8 entonces dentro de que los ayunos permiten el quemar el comer aquello que nosotros estamos reteniendo y aprovechar todo lo que está retenido para combustionarlo y convertirlo en energía potencial para mi día a día desde luego suple muchas carencias ¿no? por ejemplo el hecho de que yo tenga que estar pesando 40 o 50 kilos más de lo necesario llevando una gran mochila encima aguantando mi biología más de lo que puede soportar durante muchos años de su vida que no solamente nos enferma y no solamente nos hace daño físicamente sino que es que además ¿qué hago con toda esa toxicidad? esa energía parada muerta encima mío ¿no? entonces gracias al ayuno nos permite remover todo lo que está estancado y convertirla en energía útil para ahora bueno teniendo en cuenta que de 16 horas 8 estamos durmiendo 8 horas estamos trabajando o dedicados a alguna actividad y las otras 8 horas son ese tiempo para nosotros digamos que el día pudiera estar dividido en 3 espacios esas 8 horas que tienes para ti son el tiempo de dedicarte y de ir a hacerte la comida como ir a comprarla también ¿no? ir a hacerte la comida prepararte ese momento esa dedicación a ese culto hacia ti mismo ¿no? hacia lo sagrado que es la vida entonces por un lado está lo sacramental de dedicarte a hacerte eso para ti como por otro lado el hecho de comer solamente en esas 8 horas dentro de esas 8 horas permite al organismo pasar dos tiempos del día en descanso uno en reposo y otro en descanso porque tu actividad principal suele ser otra estás haciendo actividad lo que sea ¿no? entonces el otro tiempo de las 8 horas no es sentarme a la 1 de la tarde y acabar a las 8 de la tarde de comer no es un brunch de 8 horas sino como al principio y como al final de esas 8 horas y es tiempo suficiente para el desayuno terminar el ayuno y el preayuno que me permite entrar en mi vida de otra forma además que importante que el desayuno que es justo después de ayunar lo que le metemos al cuerpo es pura vida un smoothie fruta frutos secos todo natural ¿no? eso el cuerpo después de 16 horas descansando lo primero que toma es todo nutrición entonces nos aporta muchísima energía y nos permite la regeneración celular que desde luego no es el elixir de la vida pero casi ¿no? porque entre que la persona es capaz de crear energía por sí misma empieza a alimentarse bien del entorno psicoemocional del medioambiental y empieza a mover el cuerpo hacia la vitalidad y a tomar baños de sol y de naturaleza realmente una persona puede hacer un cambio en su salud muy grande puede prolongar su vida puede vivir la vida que tiene muchísimo mejor y desde luego rejuvenece gracias bueno gracias